Porque cuando un emprendedor crea un negocio tiene muchísima incertidumbre, así que la mejor forma de aprender cosas es experimentando. Y aunque parezca algo muy nuevo, llevamos 300 años experimentando, pero sí que es verdad que ahora los emprendedores y los empresarios están viendo cómo la aplicación del método científico es un mecanismo para saber exactamente cómo crear valor en cliente y cómo crear un producto que la gente quiera. Me interesa mucho el discurso del emprendimiento, porque como jóvenes aquí en España, somos personas que estamos cambiando nuestra manera de pensar, ¿no? Estamos pensando en una nueva manera de negocio y este es el emprendimiento como manera de impulso, como manera de impacto social. Además, yo creo que es una herramienta súper interesante para el desarrollo sostenible, o sea que se aleja un poco de las típicas empresas que venimos conociendo, muy capitalistas, muy grandes, al final muy monopolizadas, y ahora mismo estamos viviendo un resurgimiento de las personas que están más abajo y que hacen el esfuerzo de sacar sus ideas, hacer de las ideas algo nuevo. Son conceptos como el experimento, es decir, fabricamos un experimento que llamamos Producto Mínimo Viable e intentamos aprender lo más rápidamente posible si es lo que el cliente quiere, si el cliente se comporta de la forma que realmente nos ha dicho, porque hay una diferencia enorme entre la que le dice alguien y cómo se comporta, y si realmente somos capaces de crear un valor y tener un negocio con la idea que hemos desarrollado, porque una cosa muy importante es que no todas las buenas ideas son buenos negocios, y el objetivo es encontrar un negocio con la idea. Es una ponencia donde superan los 40 a las personas inscritas, porque como dice el concejal, es una metodología muy interesante, una metodología que se puede aplicar a todo tipo de empresas o a casi todo tipo de empresas, y que no deja de implementar lo que es el método científico para tener más garantías de éxito en el inicio de esa empresa. Y como de lo que se trata es de dar información y de facilitar a todos nuestros emprendedores elementos que puedan serle útiles para su puesta en marcha del negocio, pues por eso traemos a Néstor Guerra y por eso estamos haciendo esta acción. Me trae el ponente, que es un hombre que ha participado ya en más ponencias por ahí de este tipo, tiene diferentes cuestiones, mantiene ahí, es ahora mismo por donde va todo lo que es el emprendimiento, toda esta parte nueva del emprendimiento, y ya te digo, le he seguido en vídeo, no le he podido ver en directo, y teniendo la oportunidad de verlo en Fuenlabrada, digo, pues voy a acercarme, ya que CIFE ha hecho un esfuerzo importante por traer a una persona que es puntera en estos temas. Se trata de una metodología que, bueno, fundamentalmente tiene una connotación científica, pero que para los emprendedores y emprendedoras, para las empresas, generalmente para cualquiera que esté interesado en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, pues resulta realmente novedoso y puntero. Y desde luego, como decías con Néstor Guerra, es un experto, estamos seguros de que va a resultar muy interesante, además, recordar que se trata de una iniciativa, pero no solo puntual, se está haciendo en el marco de toda la oferta que a lo largo del año, con una regularidad más que mensual, podríamos incluso decir, cada tres semanas, pues vamos desarrollando una actividad impulsada desde el ayuntamiento, pues como digo, para tratar de traer la información más novedosa y los temas más interesantes. Gracias.